Señoras y señores Abre mis labios A Cristo Rey y Señor Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle A Cristo Rey y Señor Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Aclamar al Señor Tierra entera Desvide al Señor Con alegría Entra en su presencia Con aflamaciones Adorémosle Aleluya Sabes que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas De su rebaño Oh, querido, querido Dios Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Entra en sus puertas Con acción de gracios Con sus adiós Con himno Dándole gracias Y bendiciendo Su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad Por todas las edades Amén Santo y Señor Que por nosotros fue exaltado en la cruz Venid, adorémosle Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Subió al árbol santo de la cruz, destruyó el poderío de la muerte, se revistió de poder, resucitó al tercer día, ¡Aleluya! Oh Dios, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, mi madre que hacía de ti, como tierra que es de cargos, patas y agua. Oh Dios, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, y mi vida que hacía de ti, y mi vida que hacía de ti, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, no es mío, por mis matrugos, mi alma está llena de ti, como brilla la cruz santa, de ella colgó el cuerpo del Señor, y de ella del amor Cristo, abriña San Rey, que ha sanado nuestras heridas, aleluya. Que al corazón del Señor, bendecida al Señor, nuestras manos unidos por los hijos, ángeles del Señor, bendecida al Señor, Chorio, bendecida al Señor, amor del alma, bendecida al Señor, eterno bendecido, bendecida al Señor, soy pura, bendecida al Señor, La frontera del cielo, bendecida al Señor. La lluvia y roja, bendecida al Señor. Vientos los, bendecida al Señor. Ruego y calor, bendecida al Señor. Río, tierra, bendecida al Señor. Contigo side las bendecida al Señor. De mi mano sirve, bendecida al Señor. Rowing y roja, bendecida al Señor. Sa手, bendecida al Señor. Luz y un niebre, bendecida al Señor. No hay actitudes, bendecida al Señor. Bendita la tierra al Señor. En la noche dominio, todo tipo. Montes y mujeres, bendecida al Señor. Cuarto término en la tierra, bendita al Señor. En la noche dominio, bendecida al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. En la noche dominio, bendecida al Señor. Abrete el cielo, bendecida al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. En la noche dominio, bendecida al Señor. En la noche dominio, bendecida al Señor. Males y ríos, 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 bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Amén. Resplándese la cruz santa, por ella el mundo ha obtenido la salvación. Amén. 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 Resplándese la cruz santa, por ella el mundo ha obtenido la salvación. Amén. De la carta a los hebreos. Dios, vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Tu cruz adoramos, Señor. Y tu santa resurrección, alabamos y glorificamos. Oh Cristo, y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Amén. 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 Oremos a nuestro Redentor que por su cruz nos ha salvado y digámosle confiados. Por tu cruz, sálvanos Señor Por tu cruz, sálvanos Señor Hijo de Dios, que por el símbolo de la serpiente de bronce sanaste al pueblo de Israel Protégenos hoy de las heridas del pecado Por tu cruz, sálvanos Señor Hijo del hombre, que fuiste elevado en la cruz Como la serpiente fue elevada por Moisés en el desierto Elévanos hasta la gloria de tu reino Por tu cruz, sálvanos Señor Hijo unigénito del Padre, que has sido enviado al mundo para que todo el que crea en ti no perezca Concede la vida eterna a los que buscan tu rostro Por tu cruz, sálvanos Señor Hijo amado del Padre, que has sido enviado al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por ti Concede el don de la fe a todos nuestros familiares y amigos para que obtengan la salvación Por tu cruz, sálvanos Señor Hijo eterno del Padre, que viniste a prender fuego a la tierra para que el mundo entero ardiera Haz que vivamos de acuerdo con la verdad y lleguemos a la luz Por tu cruz, sálvanos Señor Pidamos ahora al Padre que venga al mundo su reino Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios nuestro que has querido salvar a los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz Te pedimos, ya que nos has dado a conocer en la tierra la fuerza misteriosa de la cruz de Cristo Que podamos alcanzar en el cielo los frutos de la redención Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Reina del cielo Alegrate Aleluya Aleluya ¡Gracias! ¡Gózate y alégrate, Virgen María! ¡Aleluya! Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo, nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 Gracias. 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 Pues Él es nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. El Señor se hace a ti la perdida, ilumine sus rostros sobre los ojos, para que se conozcan en la tierra tus amigos y tu salvación entre los pueblos. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. ¡Gracias! Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de Cristo el Señor, pues Él es nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. ¡Gracias! 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 Nosotros hemos de gloriarnos en el altar del Señor todas estas intenciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con el Espíritu. Con humildad reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, trono poderoso. Señor, Señor, Dios, Cristo, Señor Dios, Padre, oh, Dios, Cristo, Señor Dios, Padre, oh, bendita ser pecado del mundo, Padre, oh, bendita ser pecado del mundo, Padre, oh, bendita ser pecado del mundo, Padre, entiega de los dos. Porque sólo Tú eres santo, sólo tu Señor, sólo Cuantísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano. Con serenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban, Y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, El Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Aleluya. Lo adulaban con su boca, Le mentían con su lengua. Su corazón era sincero con Él, Ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Pero Él sentía lástima de Dios, Les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira, Y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Celebramos este 3 de mayo, como todos los años, celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Una fiesta muy sentida en nuestro México, donde muchas personas llevan el nombre de María de la Cruz o de José Cruz, o donde nuestros trabajadores de la construcción tienen la devoción de festejar este día, así como diversas parroquias. Pero toda la iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz. Los textos de la Sagrada Escritura que hemos escuchado, nos iluminan. El primer texto, la primera lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses, nos da este himno antiguo, cristológico. Cristo Jesús, siendo Dios, no se aferró a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario se humilló, tomando la forma de siervo de Dios, es decir, como uno de nosotros. Y lo más asombroso, se humilló, obedeció, se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. La Carta a los Hebreos nos ilustra, nos enseña, como el Hijo de Dios aprende por experiencia, por sus sufrimientos, a ofrecerse al Padre Celestial. Y la Carta a los Filipenses dice, después de examinar esta quenosis, este abajamiento del Hijo de Dios, hasta la muerte y una muerte de cruz, por eso, por haber obedecido y obedecido hasta la muerte y una muerte de cruz, por haber obedecido en todo al Padre Celestial, por eso el Padre lo exalta sobre todas las cosas. Y le concede el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos proclamen que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la exaltación de nuestro Señor Jesucristo por haber pasado por la cruz, la cruz que el evangelista San Juan nos presenta ya como glorificación. El Santo Evangelio, precisamente según San Juan, en el capítulo tercero, Jesús le dice a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Y va a decir, así como Moisés levantó esa serpiente, la cual es el símbolo de la medicina, si ustedes lo han observado, esa serpiente para curar a todos los israelitas que eran mordidos por esa plaga de serpientes y que morían muchos, y que al implorar a Dios la salvación, Dios le dice a Moisés, haz esa serpiente de bronce y cuantos la vean quedarán sanados. Dice Jesús, así como ese fue un signo de salvación, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado sobre la tierra, aludiendo a la cruz, para salvar a todos. Y dice, para que todo el que crea en él, tenga la vida eterna. Qué grandes dones, la salvación, la vida eterna, poco valorados. Pensamos que la vida eterna es una vida larga, larga, larga. La vida eterna es la vida en Dios, diríamos hoy es otra calidad de vida, superior, sobrenatural, participación en la vida divina. Dios nos concede por nuestro Señor Jesucristo esa vida eterna. Y habla en texto del Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. Que prueba tan grande del amor incondicional de Dios por todos y cada uno de nosotros, entregarnos a su Hijo único. Y San Pablo dirá, si el Padre nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a querer entregar todo lo demás? Tal es la bondad del Padre Celestial, tal es el amor que nos entrega lo que Él más quiere, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y dice, para que todo el que crea en Él no perezca. No quiere Dios la muerte del pecador, dice el profeta Ezequiel, sino que se arrepienta y viva. Dice aquí, no quiere que perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Verdades tan elementales, cuanto olvidadas muchas veces. Dios nos ama con un amor increíble, de una enorme ternura, de un enorme compromiso al grado de darnos a su Hijo y de buscar continuamente nuestra salvación. No se salva el que no quiere ser salvado, porque Cristo, enviado por el Padre, nos busca para la salvación, nos busca continuamente a lo largo de nuestra vida. Muchas veces nosotros nos resistimos y resistimos a su voz, a su invitación, esclavos a lo mejor del pecado, no queremos ser salvados. Y tenemos incluso que pedir esa salvación, Señor, que quiera, que quiera que tú me salves, que quiera aceptar tu salvación, que no la rechace, que no cometa esa insensatez. El texto nos habla entonces de salvación, de vida, no nos habla de muerte ni de condenación. Y ese sacrificio de Cristo en la cruz, lo repetimos continuamente en la misa, por eso está mandado tener un crucifijo al lado del altar. Aquí vivimos el sacrificio de Cristo en la cruz. y cada cristiano está llamado después a vivirlo en su vida. La cruz y la resurrección. El Señor nos invita a todos a triunfar viviendo la cruz. Cuando un cristiano es perseguido, cuando un cristiano es muerto, cuando un cristiano derrama su sangre, está invitado a tener esa victoria en la cruz. Lo vemos en nuestra patria, tantos a los que se les quita la vida, incluyendo a sacerdotes. Y por lo mismo, pareciera todo derrota, sin embargo, estamos invitados a la victoria de Cristo en la cruz. Estando con Cristo y participando de su cruz, nuestra victoria es segura. Pero Jesús también es signo de contradicción. Si nosotros no buscamos su reino, si no aceptamos su salvación, también pereceremos. ¿Por qué? Porque sólo Jesús es la salvación. Los jueves es día de oración eucarística sacerdotal. Quisiera terminar solamente diciendo que podemos hacer oración por todo el pueblo de México para que sepa triunfar en la cruz. Que la Virgen de Guadalupe nos enseñe a triunfar como Cristo triunfó en la cruz. Y que también pidamos de manera especial por los sacerdotes, que también como parte del pueblo de Dios estamos llamados a participar en la vida ordinaria, en el sacrificio de la cruz de Cristo. Hoy que es jueves sacerdotal, jueves eucarístico, les invito a que nos pongamos de pie y ante los ojos de la Virgen Santísima hagamos una breve oración por nuestros sacerdotes. Santísima Virgen María de Guadalupe, en tus manos el pueblo de México con el alma, cuerpo, vida y corazón de todos tus amados hijos, los sacerdotes, que sean plenamente servidores de tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En tus manos encomendamos su vida preciosa a tus ojos. Que Cristo, tu Hijo, los acompañe en su generosa entrega en su vida ordinaria en el ministerio, o si Él así lo determina en el testimonio supremo de su propia sangre, configurándose así a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Madre Santísima de Guadalupe, que todo sacerdote pueda decir, tomado de tu mano, totus tuus, en la vida y en la muerte, para Cristo y para siempre. Amén. Amén. Presentamos nuestra oración. Oremos, hermanos, con confianza a nuestro Redentor, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo. Después de cada petición diremos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, con el que han sido señalados todos los cristianos en el bautismo, se manifiesten en su vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la sangre de la cruz de Jesucristo, reconcilie todos los seres y pongan paz en todo lo que hay, tanto en el cielo como en la tierra. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos, los atormentados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Jesucristo, tengan también parte en su gloria. Oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Cristo, que quiso ser elevado en la cruz, nos salve y nos eleve a las alegrías eternas e interceda en este día de manera especial por todos los que trabajan en la industria de la construcción. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por Paula Nieto. Petrita González, Engracia Abarrón y Magdalena Márquez, para que Dios los tenga gozando ya de la vida eterna. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre bueno, todo esto y lo que tú sabes más necesitan tus hijos, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, me pido, toma mis labios, me apoco a mi vida, oh, vale, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, me apoco a mi vida, oh, vale, tuyo soy. Toma mis manos, me apoco a mi vida, oh, vale, tuyo soy. Oh, vale, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, me apoco a mi vida, oh, vale, tuyo soy. Toma mis manos, me apoco a mi vida, oh, vale, tuyo soy. Toma mis manos, me apoco a mi vida, oh, vale, tuyo soy. Toma mis manos, me apoco a mi vida, tuyo soy. Toma mis manos, amén. Toma mis manos, amén. Toma mis manos, amén. Amén. Toma mis manos, amén. Toma mis manos, amén. Toma mis manos, amén. Bogotá mis manos, amén. Toma mis manos, amén. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a tu iglesia su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles el Humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz Les doy no tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 Hermanos, en medio de nosotros está Cristo resucitado Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Como todos los jueves hacemos, no hay bendición porque la bendición se prolonga en la adoración de nuestro Señor, hacemos nuestra procesión eucarística, procuramos arrodillarnos al paso de nuestro Señor sacramental. Amén. 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 Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón. Nuestro bien se queda en el santuario esperando a justo y pecatón.